La televisión colombiana La vida lo llevó a enfocarse más en la actuación Gracias a su versatilidad de interpretar diversos textos Y lograr que sean tangibles Jorge Enrique ha obtenido protagónicos en diferentes producciones Como lo que hizo en Yo soy Betty la Fea Un personaje que ya es conocido en el mundo entero Betty, yo para usted soy Armando No, yo lo respeto mucho Don Armando es el presidente y dueño de Comoda ¿Y usted qué hace por acá? No pensé que le gustara un sitio como este Luego su aparición fue en La Costeña y el Cachaco Y luego esperar que los beneficios de la distancia Hagan efecto sobre esta mujer Luego pasó por Merlina, mujer divina ¿Qué piensas que va a hacer la vieja con la llegada de Santiago? Restructurar la empresa Hasta ahí se podría decir que fueron personajes sin mayor complejidad Pero su mayor reto, sin duda alguna Fue cuando se montó en los tacones de una mujer Y se puso vestido Se cubrió de maquillaje Allí interpretó a Eva María León Jaramillo Él estaba dispuesto a robarle el proyecto a la niña Mejor dicho es que la iba a tumbar con toda Después de quitarse el maquillaje, el vestido y los tacones En una historia de pasión, drama e intriga Pasó a ser humor En Aquí no hay quien viva Luego se puso la bata de un médico Para hacer de las suyas Un galán de tiempo completo Que solo se aprovechaba de las situaciones Y no precisamente para hacer el bien a los demás Gracias a todo ese recorrido Es que ha sido acreedor a varios premios Dentro y fuera del país Destacando entre ellos El galardón a mejor actor principal Por su papel protagónico En los tacones de Eva En los premios India Catalina de 2007 Jorge Enrique Abello Por los tacones de Eva Del canal RCN Y el año pasado Un premio TV y novelas Como mejor actor antagónico en serie Por a corazón abierto Segunda temporada Pero muchos Han sido los premios Jorge Enrique Abello Ahora Luego de exorcizar Todos esos personajes De una u otra forma Regresa a nuestra tele En donde está Elisa Encarnando a un detective Personaje que requiere De mucha responsabilidad Porque representa A todo un país Encontramos sangre En la ropa Que Rodrigo tenía Al día de la fiesta Si quieres saber más de él No le pierda el rastro Todas las noches Solo aquí En nuestra tele Y ánimo Yo estoy haciendo lo mejor Sí, buenas noches No le pierda el rastro 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 No le pierda el rastro